Traigo alegre el corazón Porque lo he entregado a Cristo Siento gozo en mi alma Incomparable es su amor Voy a pedirle a mi Señor Que me guarde para siempre No quiero volver atrás Las cosas viejas pasaron Dile, dile que le das Todo, todo el corazón Todo, 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 todo Con todo el corazón Dile, dile que le das Todo, todo el corazón Todo, 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 todo Con todo el corazón Traigo alegre el corazón Porque lo he entregado a Cristo Siento gozo en mi alma Incomparable su amor Voy a pedirle a mi Señor Que me guarde para siempre No quiero volver atrás Las cosas viejas pasaron Dile, dile que le das Todo, todo el corazón Todo, 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 todo Con todo el corazón Dile, dile que le das Todo, todo el corazón Todo, 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 todo Con todo el corazón Música Prometí aceptar su palabra, desafiar toda vil tentación Entregarme de lleno a su obra, porque en ella encontré salvación Música Me propongo servir en su viña, útil ser en tus manos señor Hazme fiel y valiente en la lucha, no permitas que caiga en error Música Pecador si tu quieres ser salvo, y en tu vida un cambio sentir Rinde hoy mismo tu ser a mi Cristo, tu sin el no podrás ser feliz Música Pecador si tu quieres ser salvo, y en tu vida un cambio sentir Rinde hoy mismo tu ser a mi Cristo, tu sin el no podrás ser feliz Música Música Cuando la trompeta suene en aquel día final, y que el alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones albas a su patria lleguen, y que sea pasada lista ya de estar Música Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo ven y responderé Música 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 En aquel día sin nieblas en que muerte ya de estar, y su gloria el salvador impartirá Música Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista ya de estar Música Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista Música Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo ven y responderé Música 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 Trabajemos por el maestro, desde el alba al visumbrar Música 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 Gracias por ver el video.